Hola, ¿qué tal? Soy Jairo García de BCB. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la experiencia del unboxing de este nuevo juego de cámaras que tenemos de la serie de Automation FLIR A400-A700, que representa una importante innovación tecnológica en el mundo de la termografía, del que FLIR es líder. Realmente pues vemos aquí varias cajitas, el equipo, tal cual, aquí está la cámara, ¿verdad? Se puede solicitar con distintos accesorios según lo requiera la aplicación de cada quien y bueno voy a compartirles la experiencia de ir abriendo cada una de ellas, presentando los ítems ante ustedes, un poco su física de los mismos y demás, jugaremos un poco, verdad? Entonces pues espero que sea tan divertido para ustedes como para mí. Bueno, vamos a comenzar con lo principal, que es la cámara. Esta que vemos aquí es una cámara A700. Notarán que bueno, la caja dice FLIR A400-A700 y esto es debido a que ambos modelos presentan las mismas dimensiones, físicamente son exactamente iguales. Lo que los distingue es su core, que bueno, es el cuerpo tal cual que está acá. Esto es la lente. Entonces el core pues puede ser A400 o A700, que la diferencia principal es la resolución. Entonces realmente FLIR dijo sabes que voy a hacer cajas iguales para ambos modelos y porque físicamente son iguales, ¿no? Entonces vamos a proceder con abrirlo. Digo, la verdad que estaba esperando bastante tiempo por él y aquí vamos a tener, ya estoy teniendo aquí algún problemita con el cúter. Y bueno, vamos a ver aquí. Esto es, wow. Vamos a ver. Ah, quisiera mostrarles este detalle que estoy viendo por acá. Eh, por fuera tenemos aquí que se señala la cámara, ¿qué es, no? Entonces, aquí vemos el modelo, que es la A700, ¿no? Wow. Entonces, esa es la manera de distinguir qué cámara es. Ok, entonces, procedemos a la apertura de la misma. Ok. Wow. Ok. Esperaba ver la cámara primero, pero no. Tiene aquí el manual de usuario, una guía de inicio rápido. Voy a estar por acá. Bueno, aquí se ve la camarita. Eh, vemos aquí el pan tilt, eh, una protección, para el panty, muy seguramente. Realmente aquí, pues, es el mismo manual de usuario, bueno, de guía de inicio, más bien, para tanto A400 como para A700, ¿sí? Eh, detrás, pues, viene con la página web de Freed, eh, el soporte. Yo, la verdad, recomiendo bastante el soporte. Eh, últimamente han hecho importantes mejoras, para con este, con, bueno, con el servicio al cliente, el portal. Una vez que haces tu usuario, la verdad, Freed te atiende de maravilla y en cuestión de día y medio, dos días, como mucho, atiende a tu solicitud. Y, bueno, yo estoy muy contentísimo con ello. Entonces, eh, este, pues, ya digo, en detalle, lo platicaré, este, más adelante. Vamos a seguir revisando un poquito las cosas que hay. Ah, miren, este es el certificado de calibración. Este, bueno, aquí vamos a notar en la parte de arriba, este, que tenemos por acá el modelo de la cámara, ¿sí? Dice aquí una FLIR A700, el número de serie, la lente, que dice ahí. Eh, bueno, en este caso es una óptica de 14 grados. A mí me es más cómodo manejarlo por grados. Hay quienes prefieren utilizarlo por, este, la distancia focal. En este caso son 29 milímetros. Tenemos también ahí el número de serie de la lente, ¿sí? Tenemos el sitio donde fue calibrado y tenemos la fecha de calibración, ¿sí? Es la que nos determina la vigencia. Me preguntan muchas veces, oye, Jairo, ¿cada cuánto recomiendas calibrar la cámara y demás? Bueno, el mismo FLIR te recomienda calibrar la cámara cada año, ¿sí? Esto, si sobre todo tus aplicaciones son dedicadas al, pues, a, muy enfocadas en la parte cuantitativa, ¿no? O sea, y sobre todo por temas de auditoría y demás. Esto no quiere decir que la cámara, si no se calibra, deja de funcionar o deja de mostrar, este, pues, un mapa térmico y demás, lo sigue haciendo de maravilla, créemelo. Pero, bueno, la calibración siempre tiene su importancia para, pues, lo más acercado a lo real, las temperaturas que se miden, ¿no? Bueno, esta es una carta de agradecimiento que suele incluir FLIR, una tradición, ¿sí? Aquí está, este, pues, un personaje muy importante aquí en lo que viene siendo la empresa. Y agradecimiento, pues, desde luego, por haber hecho una importante y bastante retribuible para ti inversión, ¿sí? Y ahora vamos al plato fuerte, ¿no? Que viene siendo esta maravilla. ¡Wow! Ok, la cajita se me ha caído un poquito. La voy a bajar, no pasa nada. Y vean, esto es la A700, ¿ok? Ok, aquí una tapita. La tapita, la estoy tocando, es de goma, ¿sí? Bastante, este, bastante suave, ¿verdad? Y hecha para su función, que es proteger. Aquí vemos la inscripción de la lente, ¿sí? Lo voy a sacar un poquito más, que son letras pequeñitas. Habla, bueno, menciona aquí, lo voy a girar. Menciona que trae la función MSX, ¿sí? Utilizada para combinación de visual, ¿sí? Ah, por esta parte de acá, tenemos la óptica que está utilizando. Dice, un lente de 17 milímetros, FLIR. Esto que vemos aquí, es la, bueno, es el anillo para la distancia de enfoque. Entonces, realmente es la única parte móvil de la cámara, ¿sí? Que nos sirve a nosotros para poder enfocar un objetivo que está más lejos o más cerca. Es muy similar al de su antecesora, que viene siendo la A615, A315. Entonces, bueno, la verdad que aquí no hay mucho cambio contra la anterior, pero la verdad que lo que es bueno no se cambia, ¿eh? Esto siempre ha sido bastante smooth en cuanto al enfoque y demás. Entonces, este, pues ahí FLIR sigue utilizando lo que le ha dado bastante éxito. Voy a destaparla para que veamos. Aquí está la tapita. FLIR. Aquí tenemos, muy bien, la lente infrarroja, ¿sí? Esto tal cual es la cámara infrarroja, ¿eh? Si ven, pareciese un espejo, es el acabado, ¿sí? Este, el, el recubrimiento. Tiene la lente que lo hace así, reflejante. Está hecha en su principalidad de germanio, ¿sí? A que FLIR estas ópticas las hace en su planta de TAVI, que, bueno, que está muy cerca de Estocolmo, Suecia. Esto que vemos aquí, pues, bueno, es la cámara visible, la pequeñita que está aquí. Estamos hablando de una cámara de un megapíxel, ¿sí? Y como pueden ver esto de aquí, son dos LEDs que hacen la función de flash. Entonces, realmente, pues, esto tal cual se puede integrar ambas imágenes de muy buena manera. Para dar, este, pues, un reconocimiento de los bordes en visible y tener, desde luego, la visualización de temperatura. La cámara, bueno, una A700 posee una resolución de 640 x 480 píxeles. Entonces, vamos a ver más cosas de la cámara, digo, antes de jugarla más. Aquí vemos, pues, bueno, el grabado láser que tiene de la marca. Tiene unos barrenos, desde luego, para sujección, tanto en los laterales, aquí está el otro lateral, ¿va? Esta es la parte superior. Aquí, por ejemplo, se ubica la tradicional rosca Whitworth, como le llaman algunos, de un cuarto, que es la más estándar para fotografía y también tiene los mismos barrenos que en sus laterales, que sirven para sujección también. Tiene una rosca más pequeñita también. Ah, no miento, esto no es una rosca, ¿eh? Les he mentido. Es meramente un orificio, ¿sí? Ah, y de la parte inferior, pues, vemos la misma, el mismo barreno de un cuarto, ¿verdad? De la rosca Whitworth y los mismos que encontramos en los laterales. De tal manera que se puede sujetar de distintas maneras, ¿verdad? A veces solamente encontramos en los equipos los barrenos de abajo y, bueno, se vuelve un incordio porque tenemos que buscar una manera de adaptar una placa en la parte de abajo, pero la cámara realmente tiene que estar en una posición distinta. Entonces, este, el que FLIR haya hecho estos barrenos en todas sus caras es de bastante ayuda. Ok, vamos ahora a la parte trasera. Aquí es donde vemos la, pues, bueno, los plugs de conexión, ¿sí? Vamos a ver el primero de ellos, que es el de acá arriba. Aquí, bueno, este es el que más comúnmente utilizaremos que es el Ethernet POE. Esto es POE. Para quienes no saben, POE, Power Over Ethernet, es, pues, un tipo de entrada de alimentación, ¿verdad? Este a través del RJ45 del Ethernet. Bueno, este no está el cual un RJ45. Este tipo de conectores es un llamado M12, pero en el otro extremo de este conector encontraremos un RJ45, que de hecho es uno de los que vienen aquí entre las cajitas. Entonces, el propósito de este conector, pues, es poder garantizar el grado de protección de esta cámara, que es IP67, con uno de los accesorios que traigo aquí, ¿eh? Entonces, es la finalidad. Esta parte es IP67. Se me ha caído un conector que, de acá, que estaba aquí. Este de acá, que vemos, es para poder trabajar la alimentación, y, es decir, si bien este es POE, es decir, la alimentación y comunicación es por aquí mismo, este es una opción que tenemos de alimentación, este, pues, externa, ¿no? Digamos, si vamos a conectar a una batería, si vamos a conectar a una batería, esta sería una gran opción, porque así tendremos unas conexiones, pues, adicionales, y para librar este para pura comunicación por Ethernet, ¿no? O sea, puede ser el caso que requeramos ahí, este, puede ser el caso que requeramos utilizar de manera independiente la alimentación y la comunicación, o puede ser, pues, es muy útil, en verdad, utilizar ambas a través del POE, ¿sí? Vamos a ver qué otro conector tenemos por acá. Este es un conector RC2, RS-232 y 465. Entonces, bueno, las comunicaciones tradicionales que se utilizan, pues, se hace mucho en automatización, adquisición de datos, pues, está presente en esta cámara. Y este pequeñín que vemos aquí de color latón, viene siendo la entrada, bueno, el plug para la antena Wi-Fi, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, vamos a ver que viene una antenita por aquí, la vamos a conectar más adelante. Aquí se encuentra la dirección MAC, que es bastante importante para poder establecer comunicación con la cámara, ¿sí? Una vez que esto se quiera integrar, la dirección MAC es requerida, entonces, es una dirección única para cada equipo. Y luego, pues, tenemos también aquí el grabado del modelo. Esto es lo que lo va a distinguir también de si es una A400 o una A700. Porque ya digo, si ustedes viesen, pues, una A400 y una A700 desde esta perspectiva, no sabrían cuál es cuál. Quizás por el peso se darían cuenta, pesa un poquito más la A700 por la robustez del core. Pero, lo que sí o sí les va a decir, esta es una A700, A400, es la etiqueta de arriba. Y estos de acá son dos LEDs, que, bueno, uno es para indicar que hay alimentación y el otro es para indicar que hay conexión Ethernet. Lo acerco un poquito más porque, en verdad, son unas letras pequeñitas. Vamos a ver ahora. Digo, Jairo, las lentes son intercambiables, ¿no? Eso es lo que comenta FLIR acerca de este nuevo modelo. Digo, realmente, desde hace mucho ha sido posible intercambiar lentes en las diferentes cámaras termográficas que existen. Pero, entonces, ¿cómo sacamos el lente de esta cámara? Bueno, aquí tiene un candadito, tal cual, un lock de la lente. Estoy viendo hasta dónde se gira. Ok, es en sentido antihorario. Entonces, voy a girar para acá. Y, ok, ya destrabé. Ahora, acá, acá, acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, ya la tengo aquí. Entonces, vamos a ver. La lente primero. Aquí tenemos, bueno, la parte, el otro extremo, ¿verdad? De la óptica, tal cual. Es germano también. ¿Sí? Vemos aquí un cristal, tal cual, transparente que viene siendo, pues, bueno, no es cristal. Ahora que lo veo bien, digo, estoy un poquito... Ah, no, sí, sí, es un cristal. Es transparente para que pueda visualizar el sensor fotográfico, el sensor, este, visible, como le llamamos acá. Y el que sí es hueco es, este, pues, bueno, las dos cavidades por donde pasan los LEDs. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, pues, el número de parte de la lente. Y, si no me equivoco, este es el número de serie también. Aquí están los plugs de conexión, eh, el, voy a decir, electrónica, ¿verdad? Con el otro core. Si ven aquí, pues, bueno, ahí vemos esos mismos plugs que son donde, pues, hace comunicación el core con la lente para el autoenfoque, para la NUC. Entonces, está ahí adentro. Eh, ahora, bueno, esta es toda la historia con este. Lo voy a dejar un poquito acá. Y ahora, vamos a ver esta parte de acá. aquí, bueno, están los dos LEDs, ¿sí? De la cámara, para que son útiles para la cámara visible. Realmente, estos LEDs para la infrarroja no ayudan casi nada, ¿sí? Porque, recordemos que la visión termográfica no requiere de luz para funcionar. Si a lo mucho, digo, no requiere casi de nada porque, en alguna aplicación interesante, el mismo calor del LED lo querramos usar, pues, para ver un incremento de temperatura que yo creo que por la sensibilidad de la cámara sí lo podríamos llegar a observar, ¿eh? Pero bueno, esa es una aplicación muy rara que me acabo de inventar. Entonces, esta parte de aquí es, este, la parte visible, ¿sí? El sensor visible. Ese está, como pueden ver, incorporado tal cual al core. O sea, el lente termográfico que es este, muchísimo más grande, está aparte de la parte visible, ¿no? Que es algo que en verdad es muy padre, muy genial en estos modelos. Pues tenemos aquí las ranuras tal cual donde embona. Lo estoy viendo un poquito yo. Para quienes recuerdan o alguna vez tuvieron el modelo A615, la ranura que posee la cámara es muy similar y así se embonaba también las cámaras A615. Tenía, de hecho, tres hendiduras, tres ranuras y son pues bastante parecidas a su antecesora. Y, bueno, realmente lo que vemos ahí la ventanita que también es de germanio y es este, el cristal hacia donde, que va hacia donde está el detector infrarrojo que es el corazón de este dispositivo eléctrico, ¿verdad? El elemento principal y característico de una cámara termográfica. Entonces, es una ventanita muy chiquita, ¿sí? Que ya dependiendo de la óptica, pues bueno, tendrá un campo de visión determinado, ¿no? Entonces, está ahí tal cual, inmaculado. Pues realmente lo ideal es esto, pues digo, ahora mismo porque soy bastante amigable les estoy mostrando, pero lo ideal es tenerlo lo menos tiempo posible expuesto, ¿no? Entonces, ahí está el pequeño y también se ve una etiqueta ahí con un pequeño código, si no mal me equivoco lo estoy viendo, contiene el número de parte y también el número de serie, déjenme confirmar si lo que les digo es cierto, a ver, en efecto, es el número de serie, entonces lo acabo de ver aquí en el certificado de calibración. Entonces, esa información al final decía yo, oye, afuera no está, no la veo, no la veo, pero bueno, está adentro, entonces ya es para que quien sepa pueda verlo cuando lo requiera, entonces realmente todos los datos que se requieren para comunicar con la cámara están físicamente presentes, ¿sí? No es necesario recurrir a los manuales o recurrir a la conexión de los mismos, digo, uno también los puede ver con el FLIR IP config, tanto la, pues ahora sí, el serial, como el número, bueno, el MAC y pues la dirección IP, ¿no? Entonces, está bien que estén a la vista de uno. Bueno, entonces, básicamente es todo, voy a proceder a cerrar, aquí es donde vamos a ver lo que decía, ¿no? Que realmente esto hace que empate perfectamente, ahí vemos como los dos LEDs empataron, la cámara fotográfica, ¿sí? Entonces, esto tal cual no se pone así, hay que proceder a asegurar, entonces giramos, como cuando quité, y oímos un pequeño trono, bueno, casi no se escucha, pero sí se siente, un pequeño, este, crack, que nos indica que, bueno, ya está completamente ensamblada, también lo vamos a saber porque hay una marca que nos dice dónde debe coincidir lente con el core, entonces, la marca está presente en tres partes de la circunferencia de la lente y core, entonces, no hay pierde, no hay manera de fallar, veo que hay una goma aquí, esta goma, bueno, realmente, hasta donde he investigado, es removible, y bueno, aquí está, es removible, y, vamos a ver más adelante para qué se ocupa esta, esta ranura, está aquí, la goma aquí está, bueno, entonces, vamos a dejar por aquí a la cámara, que ya, hemos, revisado bastante, ah, les voy a mostrar la tapa, la tapa la verdad que, es de goma, anteriormente estas tapas se hacían de plástico, entonces, pues, cumplen su función de proteger, no sé, pero me agrada bastante más esta, que es más flexible, que creo yo que, pues, puede mantener su forma bastante bien, tiene también aquí, una ranura, que yo creo que se puede utilizar bastante bien como para poner algún colguije o guía, entonces, bueno, esta es la tapa tal cual, bueno, entonces, esto lo saqué, vaya del compartimiento que trae aquí, casi secreto, bueno, la verdad es que no tanto, si lo abres de frente, pues, te darás cuenta que aquí existe la ranura, entonces, este que vemos aquí, tiene siendo el conector hembra, ¿sí? RJ45, a un conector macho, ¿sí? M12, que es el que se usa para alimentación y comunicación, este de acá, este, desde luego, es un extremo con RJ45, donde podemos conectar un cable convencional, Ethernet, ¿sí? de la longitud deseada, entonces, está bastante práctico, ¿eh? Bastantísimo, porque el adaptador raro, que viene siendo el M12, pues, está presente para la cámara, y acá podemos adaptar cualquier cable Ethernet de RJ45 que necesitemos, ya sea uno de 2 metros, uno de 5, 10 metros, o hasta de 35 metros, vaya, realmente, con esto quiero decir que, uno cuando compra la cámara, pues, ya viene con el elemento de conexión más importante, y puede adaptar el cable Ethernet que prefiera, ¿verdad? No necesariamente, utilizar uno de los de FLIR, que generalmente son, pues, longitudes muy cortas, ¿no? Para trabajo más bien de laboratorio, o, este, en oficina, entonces, este accesorio está bastante bien, FLIR se lo ha pensado bastante bien, porque es bastante útil para los integradores, y para quienes quieren utilizar esta cámara, en algún proyecto, este, de instalación, ¿verdad? Entonces, yo lo veo súper, está genial, ah, notemos que aquí viene, pues, el nombre del, del accesorio, ¿sí? Junto con su número de parte, ¿no? Entonces, es una distancia, bueno, de 30 centímetros, 0.3 metros, dice ahí, entonces, está bastante bien, ¿eh? Para lo que es, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que se ha apuntado ahí un 10, como diría yo, FLIR, y más acá adentro, ah, muy bien, esto era lo que decía hace, hace poco, que, a ver dónde estaba, dónde estaba, esto, amigos, es la antena, Wi-Fi, ¿sí? Ahora, bueno, voy a proceder a abrirla, ok, y bueno, vamos a ver, ok, aquí la tengo conmigo, es pequeñita, ¿sí? Tiene, acá como vemos, un pin que, pues, bueno, me va a entender que esto es una parte, ah, me pesqueé un poco, es una parte móvil de la antena, ¿sí? Entonces, esto, pues bueno, lo conectas, y no es la idea que quede así, sino, pues bueno, para ahorrar el espacio y demás, optimizarlo, pues bueno, está bastante práctico que tenga este ángulo, este juego, ah, esta es una pequeña rosquita que servirá para poderse adaptar al conector trasero de la cámara A400, A700, y bueno, vamos a ver cómo se realiza esta conexión, vamos a quitar el cap que está aquí, lo quitamos, voy a, el ángulo hacerlo así, para que sea más fácil para mí enroscar, y, bueno, yo ahora mismo estoy girando esto, pero, eh, puedo también girar la rosquita de aquí, ah, ok, y ya quedó durito, entonces, esto se gira, se gira, y, wow, wow, qué, qué mono, no, qué, qué bonito, entonces, se ve bastante 4.0, sin duda, eh, era algo muy pedido, en las cámaras termográficas, oye, por qué, por qué, por qué siguen usando cables, por qué, se tienen, por qué no se puede hacer de manera inalámbrica, sabes, sería muy práctico, fíjate, Jairo, cuántas veces no escuché eso, entonces, Fleer, amigos, escuchó sus plegarias, y vean, ahora, trabaja, eh, la comunicación por wifi, hacia la cámara, ojo, la antena, no implica que, no necesitemos, este, pues ahora sí, cablear para alimentar, o sea, el cable de alimentación, sigue estando presente, sigue siendo requerido, pero, eh, esto supone una ventaja interesante, al no utilizar un cable adicional, para la comunicación, si, eh, incluso, en el caso de hacerla, la cámara, lo más, este, portátil posible, se puede conectar, recordemos que tiene una salida, verdad, bueno, un conector, más bien, para, este, alimentación directa, entonces, podemos adaptar aquí, una batería, y bueno, hacerlo, de manera, pues muchísimo más, portátil la cámara, no, digo, no es que esté pensado, este equipo para ser portátil, pero sí que existen aplicaciones, donde requieres que la cámara, esté, aislada, bueno, que esté, en un lugar, donde no hay conexión alámbrica, entonces, eh, sí que los conozco, amigos, eh, hay aplicaciones de fundición, donde se utilizan, estas cámaras, sin cableado, si, entonces, eh, lo vuelve, bastante práctico, este, pues este elemento, y desde luego, pues la conexión, de power, no, que a lo mejor hace rato decían, oye Jairo, si, ya tengo la conexión, de alimentación, y de comunicación aquí, para qué es esto, bueno, pues ahí está uno de los usos, que se le pueden dar, no, entonces, bueno, vamos a dejar nuestra cámara, aquí, esto es lo que les decía, no, FLIR, aquí, bueno, aquí viene el nombre del ítem, que está aquí, tiene, lo que viene siendo, este, pues, elementos de conexión, este es un elemento bastante sencillo, que es el cable Ethernet, si, dos metros, es lo que les decía, FLIR maneja distancias, muy cortas, eso sí, el cable es categoría 6, lo cual, pues es bastante, este, práctico, en cuanto a instalaciones industriales, entonces, lo que sí, hay que reconocerle bastante, es que, los, el cable es de muy buena calidad, o sea, este ya lo conocía, porque, la verdad, no ha cambiado mucho el modelo, contra los anteriores, es un cable, pues, de muy buena calidad, se nota, en este, pues, en la composición del mismo, en el plástico, entonces, tenemos también, pues, que el RJ45, es un ponchado metálico, si, entonces, este cable, pues bueno, es el que se puede adaptar, como mostraba hace un rato, aquí, no, en el hembra, y, pues, ya esta longitud, la podemos llevar hacia un POE, y le brindamos mucho más distancia de operación, a nuestro equipo, no, entonces, bueno, lo desconecto, y este es el cable, digo, no tiene mucha más historia, como les decía, FLIR maneja, si no mal recuerdo, hasta la distancia de 10 metros de cable, y, pues, la verdad, mi recomendación es trabajar, pues, incluso cables ponchados para distancias personalizadas, no digo que el FLIR, el de FLIR no sea bueno, de verdad, que es bastante bueno sintiendo el cable, pero, no necesariamente se tiene que solicitar, este, con ellos, ¿verdad? Entonces, aquí está, digo, viene dentro del kit, de nuestras cámaras, A400, A700, en toda cajita que está aquí, pequeñita, esta, si la notan, no tiene un grabado de FLIR tal cual, seguro debe ser un proveedor externo, de este, bueno, dice aquí, fuente de alimentación, si, aquí vienen las especificaciones tal cual del mismo, el número de parte para FLIR, lo que sí, muy seguramente, está hecho para FLIR, ¿no? entonces, vamos a ver, esto, pues, entonces, al ser la fuente de alimentación, es el, le conocen más bien como POE, ¿no? Entonces, aquí la cajita, abrimos, y, ok, tenemos aquí, el POE, efectivamente, ¿no? entonces, este POE, ah, trae aquí un protector de plástico, que, ok, lo he quitado, y, bueno, este es el botón, porque, seguramente trae adaptadores, que sí, como vamos aquí, trae aquí, este, bastantes adaptadores, bueno, tenemos, pues, bastantes aquí, ok, seguro viene, aquí está el que voy a utilizar yo, que es el, el de América, este que está aquí, y el cláusico europeo también, entonces, aquí vienen otros más, que son utilizados, eh, bueno, yo voy a utilizar este, ¿no? entonces, lo que pasa es que trae una ranura, y, la conexión es bastante sencilla, ¿no? este, ahora, vamos a verlo de la parte, eh, pues, ahora sí, en la que, hacemos la conexión de nuestras cámaras, tenemos, un conector, ¿verdad? que dice, OUT, este es, donde vamos a conectar, el cable, eh, RJ45 AM12, es decir, el blanco que les mostré anteriormente, ¿sí? o sea, este es el que, digo, obviamente va a tener un cable más conectado aquí, o sea, pero, va a ir en esta parte, ¿sí? porque aquí, el OUT nos indica que esta es la alimentación, el POE, ¿sí? y este otro que tenemos acá, es donde vamos a conectar un cable RJ45 adicional, ¿sí? para conectar a la computadora, que es, este, lo que va a procesar, eh, ahora sí, nuestro, nuestro equipo, ¿no? claro, en el caso de la configuración Smart Sensor, la cámara, pues, una vez conectada, puede empezar a trabajar alarmas que le hayan sido programadas previamente, pero en el caso de Image Streaming, este, esta conexión es bastante esencial, entonces, eh, ahí están ambas, ¿no? el POE, pues, bastante práctico, entonces, eh, bueno, pasamos de él, vamos a ver qué otros más sorpresas tenemos por acá, antes de abrir este grandote, me gustaría más pasar con este de acá, ok, entonces, esta es otra cajita de FLIR, y bueno, aquí dice, cable Ethernet M12 a RJ45, este, es el primo, digo el primo, del blanco anteriormente mostrado, pero bueno, este es macho, o sea, un conector SM12, macho, y acá tiene un RJ45 macho, ¿no? Entonces, oye, si quieres pasar de largo el cablecito que viene con la cámara, tal cual, este, pues, esta es muy buena opción, este, por ejemplo, es de dos metros, ¿sí? De hecho, aquí lo dice en la etiqueta, cable de dos metros, ¿sí? Viene el número de parte, viene el nombre del cable, tal cual, un M12 por RJ45, entonces, pues, vale, este se conecta realmente a la parte, de la conexión POE, que tiene nuestra A700, A400, y este, pues, bueno, como decíamos, va en la parte de out, ¿no? Entonces, aquí, conectado a la parte de out, ¿no? Voy a ir con esta de acá, que, este, desde mi punto de vista, es mi accesorio favorito, este, como vemos acá, es el IP HUD for Lens, ¿qué será ese famoso IP HUD? Bueno, vamos a verlo, de verdad que, es, es mi favorito, porque, fue muy ingenioso, digo, a quien se le haya ocurrido, la verdad, ahora sí que, mi más profunda admiración, algo, como algo tan sencillo, puede ser tan útil, para nuestra cámara, se ha caído, vamos a ponerlo así, para que, no caiga mucho, ok, y, ¡pam!, este es el accesorio, ¿sí? Entonces, digo, realmente lo vemos, y es una, pareciera una simple tapita, ¿no?, de la cámara y demás, pero, lo interesante, lo genial de esto, es, este arreglo que tiene aquí, este que vemos aquí, es un cristal infrarrojo, ¿sí?, de germanio, por el tipo de reflejo, puedo decir que, es de germanio, sí, eso sí, este no tiene tanta complejidad, como el germanio, que contienen los lentes, la verdad que la óptica, pues tiene una concavidad, y convexidad, específica, de acuerdo a la ingeniería de ópticas, de lentes que maneja FLIR, y bueno, este es una mica, pues, este, para el visible, ¿sí?, transparente tal cual, digo, este sí es transparente, esta mica no sería transparente, para nuestro detector infrarrojo, ¿sí?, pero, bueno, para la cámara visible, pues es lo que más vale, ¿no?, entonces, así tal cual, acá tal cual, no tiene, ninguna cosa interesante, lo que sí notamos, son unos barrenos, unos pequeños avellanados ahí, este, que, pues bueno, servirán seguramente para conectar, aquí están, estos, bueno, para ensamblar estos tornillitos, que seguramente hacen la función, este, de sujección más adecuada a la cámara, ¿no?, entonces, vamos a probarlo, claro que sí, veo que hay un elemento más aquí dentro, que es este, es un empaque, es un empaque, ¿vale?, lo estoy viendo tal cual, seguro que es de goma, porque, al menos por el movimiento, es de goma, en efecto, es una goma, y, esto me, vaya, para, como recuerdo, haber estudiado esta cámara, seguro que es para hacer empaque, en este, pues, en la parte donde sella, ¿no?, donde se va a colocar, el HUD a la cámara, entonces, vamos a ponerlo, digo, la verdad que, pues, qué mejor que hacerlo ahora, ¿no?, entonces, ah, veamos, si recuerdan, les decía, esta ranura, nos va a servir más adelante, bueno, pues, vengo a refrescarles la memoria, ¿no?, entonces, esto, esta es la función de la misma, ¿no?, entonces, entra tal cual, vamos a ponerla aquí, ahí está, se adapta tal cual, o sea, no tiene, no fue difícil, adaptarla aquí, entonces, ahora vamos a proceder, a poner la tapita, ¿ok?, claro, tenemos que hacer, que coincida, ¿verdad?, que se alinee bien, que, bueno, también esa es la función, de estos, barrenos, ¿no?, entonces, voy a, está un poco dura, por el empaque, pero, es normal, y es lo bueno, que haga un correcto sello, entonces, ese empaque, tan pequeñito, hace una función, importantísima, entonces, ahora mismo estoy, haciendo que, se conecte lo más posible, ¿ok?, entonces, voy a proceder ahora, a, colocarle los, pequeños tornillitos, que están aquí, son muy diminutos, en verdad, cuidado, que no se vayan a perder, entonces, procedo a colocar el primero, trae una llavecita, Allen, ¿eh?, que detalle, gracias, que luego, no tenemos a la mano, las herramientas, cuando uno está, este, en campo, y, bueno, esto, además del tamaño, digo, está bastante práctico, uy, uy, entonces, aquí, bueno, ya está el primerito, vamos con el que sigue, ¿eh?, ok, trae, bueno, yo veo que trae, tres, este, orificios, entonces, tres barrenos, entonces, seguramente, el cuarto tornillo, que veo acá, pues es un repuesto, gracias, Flip, por pensar en nosotros, no pasa, oye, puede pasar que se pierdan, ¿no?, entonces, siempre está bien pensar, en esas situaciones, ¿no?, más siendo, un tipo de barreno, bastante específico, y pequeñito, a veces queremos ir a la tornillería, y, resulta que no es, muy común, ¿no?, pues, un espera ahí, adicional, cortesía de Flip, ok, vamos a verla, wow, realmente, digo, no vamos a ver nada, a través del germanio, pero, aquí detrás, está la óptica, y, para, esa óptica, infrarroja, esto es completamente transparente, tan transparente, como este lo es para nosotros, y que podemos verlo ahora mismo, ahí vemos detrás, la cámara fotográfica, el cristalito, bueno, realmente es como una mica, un polímero, entonces, este, ¿qué tal se ve?, la verdad que, para mí es precioso, y como les decía, es un accesorio bastante sencillo, nada costoso, ¿eh?, contra, por ejemplo, el adaptarle una carcasa, a la cámara, o sea, esto tal cual, es una tapita, con un sello, que, una vez así, la cámara, se convierte totalmente, en IP67, por último, tenemos, bueno, esta es una tabla, verdad, de conexión, board, de conexión, este, para, es para, tener ahí una comunicación, adicional, con algunos otros elementos, salidas digitales, vamos a revisarlo, digo, la verdad que, habrá que abrirlo, entonces, vamos a ver, con el cual, tenemos esto, se ve bastante bien, ¿eh?, esto, ok, está ahí, este, esta cubierta, bueno, tenemos por acá, una serie de plugs, que son bastante útiles, miren, alcanzo a percibir acá, que dice, entrada digital, ¿sí?, acá vemos que, son salidas digitales, tenemos conectores, RJ45, pues es una tabla de pruebas, bastante útil, para, demostraciones, de verdad, entonces, digo, quienes son como yo, distribuidores, entonces, pues es un accesorio, que considero, interesante, ¿sí?, que adicional a eso, pues pruebas, muchas, donde requieran, pues alguna comunicación, a un elemento adicional, como un PLC, o, pues alguna señal, alguna respuesta, pues está práctico, son digitales, es lo que estoy viendo por acá, o sea, algunos elementos ahí adicionales, de alimentaciones, este, ah, miren, esto de acá, está muy bien, está súper bien, esto, pues es para adaptarlo, a un carril DIN, entonces, pues esto, lo podemos adaptar, a un tablero, ¿sí?, convencional, y pues, este, trabajar con comodidad, ¿no?, entonces, veo que aquí trae unos plugs, adicionales, para colocar cables, en ellos, voy a sacar uno, que en realidad, todos son iguales, pero de diferentes medidas, entonces, aquí, se pueden adaptar cables, que posteriormente, se van a conectar acá, ¿no?, yo voy a componer uno, ¿no?, simplemente, para, sentirlo conectado, entonces, ¿qué les pareció?, realmente, creo que ha sido una gran experiencia, y, pues, toda la espera, por contar aquí, con mi propia, A700, pues creo que ha valido mucho la pena, veo que es un equipo, bastante robusto, está marcando definitivamente, el futuro, de los dispositivos termográficos, de monitorización continua, para nosotros, es un orgullo, poder integrar, esta cámara, a nuestra plataforma, BCB Monitor, y, bueno, qué mejor, verdad, que contar con un equipo, tan robusto, para trabajar, en nuestra plataforma de software, tal cual, todavía, queda un largo camino, por recorrer con ella, habrá que jugar, digo, seguramente, nos veremos, en una segunda parte, de este video, para probar, la comunicación, con la cámara, digo, tal cual, ahora, hemos, la hemos visto físicamente, y demás, entonces, llegará su momento, de darle uso, interacción, pues, ahora sí, de comunicación, con ella, entonces, esténse muy atentos, al próximo video, pues nada, no queda más, que agradecerles, ahora sí, el haber visto, este video, y, pues bueno, estaremos, ya digo, en constante comunicación, nos estamos viendo, en un próximo video, gracias, hasta la próxima.